FUMAO CON CRIMINALES En punto de droga, tú mueves el culo, no pares, me encanta como rebotas, aquí te pegan el palo, matan por las obras, cabrones están acechando, si te descuidas te roban, fumo con criminales, hey, fumo con criminales, hey, 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 fumo con criminales, envía el piso, portales, ya solo vende, no sale, la ronda la hacen chavales, hey, hey Damos ready para despegar, aunque nos tiren y nos tiren, no nos va a frenar, esos chicos desde chico buscando un lugar, encontramos todos estos que llamaron gas Damos ready para despegar, aunque nos tiren y nos tiren, no nos va a frenar, esos chicos desde chico buscando un lugar, encontramos todos estos que llamaron gas Si sigo este ritmo de vida al final, me pego, me la van a pagar, cuando miro pa' arriba en el cielo, sé que mi familia me ve desde allá, negocio en la calle, los míos armados como un militar, y aunque me odien y tiren los haters, comen de mi mano, no me alcanzarán Tengo ready, ready, tu de Rambo, demasiado rapper cambo, en la carrera tengo uno andando, no me hace falta ese lambo, y sé que tu eres un lambón, tengo la sensación de que no tienes este gol, de que te falta esta voz, yeah Fumo con criminales, hey, fumo con criminales, hey, 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 fumo con criminales, envía el piso, portales, ya solo vende, no sale, la ronda la hacen chavales, yeah Fumo con criminales, solo cuando les vendo, si no estoy con los chavales, me muero si los vendo, las calles los dejo tontos, otros no se hizo atentos, sé que remontar chitos, el Karim bajando al centro Moya no toso, baja otro coso, que cuenta cosas en el mafioso, el fajor afino en dos días grosos, no enoja y adicto, mucho envidioso Y no soy algún día, la van a pagar, perdona más por yo, pero si me va a dar Y no soy algún día, la van a pagar, perdona más por yo, pero si me va a dar Y es que soy un marronero, un marronero Fumo con criminales, si la vira se la sabe, son tres chavales de fiesta y controlan los carnavales Aquí está todo enlajado, y a la vez nada se sabe, bailo entre fuego cruzado, pa' yo desmonto tu round Baby aquí no arreglas sin el juego, me quemo, me quemo, no temas tu juego, me dejas de lado, te dejo pa' luego, tamo mi terreno, pasaste la demo Era mi veneno, no, volvemos a verme, era mi consuelo, ve, y otro porri y me duermo Chao pa' la boca, estoy un patro movido, a tu juego, me tiras un vicio y me llamas, llorciendo en las llamas que quedan prendidas De tan sentidas de besos sin ganas, perdóname mamá, tiramos pa'lante la ruina de siempre en la venta en los parques Finas de alambre, banchas de sangre, moviendo la cal y las calles de tu hacer Son las cinco y pico, sigo picando, siento un mesito miñanco, pero facéndome rico sin blanco, ponte pericos y canto Pero no machico, macha con los cantos, falo y acaban temblando, canto galego nun apto pa' blandos, pan samba, pan tambaleando Cha aprendin cando me levaron a case, entraron me in a casa tapando a face, y non vivo das plays, colle roubo seis, ey Levaron me cinco a day, xaron zen, o que entró no local era un puto fake, si me entras a robar loco, fai no ver Deberías volver a entrar, que nunca es tarde, todavia quedo en cosas que le barca Con calentos nun moda quitao da carne, o que fago si que sona criminal De cero a zen, pero sin carnet, que me va y deter, a min dame igual, si non es legal A poli que lleven, a guardia tamén, a eliminar real, si me multa es nacional, a min dame igual Yo se lo que una mujer puede cambiar a un hombre lo que un arma tambien Los niños se ganan el respeto, no se esconden nunca que los busquen tres En mi barrio se mueren por odio, los viejos por pico, los nuevos de stress Y aunque me falle todo me valgo, yo solo pa' limpiar la zona de fe Yo ando, ando, facturando, siempre soy viejo, honor de mi bando Desde fe que la pegue a sus payos, en mi pic yo siempre estoy sumando Me crepo que soy criminal, Dios ha dejado en este mar, con la chain en mi por pagar Si te descuida te roba, cuida de tu clan Fumo con criminales Fumo con criminales Fumo con criminales, envía y pisos portales, ya solo vende no sale, la ronda la hacen chavales Fumo con criminales, en punto de droga, tú mueves el culo, no pares, me encanta como rebotas Aquí te pegan el palo, matan por la sobra, cabrones están acechando, si te descuida te roban Fumo con criminales, en punto de droga, tú mueves el culo, no pares, me encanta como rebotas Aquí te pegan el palo, matan por la sobra, cabrones están acechando, si te descuida te roban Fumo con criminales, ay, fumo con criminales, ay, 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 ay Fumo con criminales, envía y pisos portales, ya solo vende no sale, la ronda la hacen chavales Fumo con criminales, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!